Río que llegas Tu agua dulce vuela así Te escondes y te vas Brillo que dejas Tu agua elevas Tu agua drena ya de sal Por qué pedir, por qué no dar Si es tu calma seca Por qué pedir, por qué no dar Ay, si me llegas Con tu alma seca Ya El río llenarás El río ya te calmará Si tus hojas son mi balsa Y me llevas Parte de mí Cae 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 Parte de mí Si tu fuego prende el llanto y lo quema Tu balsa es lo que queda Y solo huir Por qué pedir, por qué no dar Si es tu calma seca Por qué pedir, por qué no dar Ay, si me llegas Con tu alma seca Ya El río llenarás El río ya te sanará Río Que llegas Tu agua dulce vuela así Te escondes y te vas No Ni 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 Sa